Vecida No me haga caso, ni mire con desconfianza Si hace rato me la paso, parado frente a su casa Y al verla usted me parece, que está mi mamá en la reja Porque esta casa era mía, cuando era mía mi vieja El barrio está transformado, y hoy vengo al llegar de lejos Que solo en él no ha cambiado, la casita de los viejos Si hasta la verja de hierro, desde allí parece hablarme Y usted me mira y su perro, me ladra como pa' echarme Y usted me mira y su perro, me ladra como pa' echarme Vecida Si usted supiera, ahora soy un esperaño Sin embargo entonces era Del barrio peruaseán Entonces cuando mi vieja, era la dueña de casa Toda esta casa era mía Porque era mía, mi vieja Y usted me mira y su perro, me ladra como pa' echarme Señor, como pa' echarme Gracias.